Dos de cada tres españoles piensa que su visión es regular o mala. Así se desprende de un estudio que se ha presentado hoy. Además, la mayoría de los encuestados reconoce que el punto de inflexión de los problemas oculares está en los 45 años. Tendemos a pensar que con mayor edad, peor visión. Y sí, es uno de los factores, pero hay más. Dormir menos de seis horas o el uso abusivo de las pantallas también hacen que nuestra vista se resienta. Y eso es lo que percibimos. Dos de cada tres españoles piensa que su visión es regular o mala. Toda la vida he llevado gafas de lejos. Tengo presbicia y necesito gafas de corto. Desde cerca ya veo meal. Son los problemas más frecuentes, patologías como la vista cansada, la miopía o las cataratas. Que aparece en los dos ojos y que por lo tanto es la causa más frecuente de interrupción quirúrgica del cuerpo humano. Y el punto de inflexión son los 45 años. Es una edad crítica tanto para hombres como para mujeres por la aparición de la presbicia. La presbicia nos dificulta la lectura de cerca y creo que por primera vez en la vida nos hace conscientes del paso del tiempo. La dependencia de gafas o lentillas incomoda la mayoría y limita sus actividades cotidianas. En este sentido, los jóvenes son los más frustrados. Todas las noches tengo que quitarmelas, luego colocarlas en la mañana. No me las pongo por coqueta. Solo un 24% asegura ver bien. Yo tengo los ojos perfectos. Usar menos las pantallas, reducir el estrés y mejorar la alimentación según los expertos es fundamental para mantener una buena visión.